Bienvenidos amigos de Gigantes del Jaripeo, nos saludamos con el gusto de siempre, jueves a jueves, transmitiendo con los mejores resúmenes, las mejores imágenes, por supuesto, toda la información, lo que conlleva el mundo del jaripeo. Y hoy estamos en un lugar fascinante, ¿por qué? Porque estamos en Siragüen y con nosotros se encuentra nada más y nada menos que la banda fascinante. Bienvenidos a Gigantes del Jaripeo, estamos fascinantemente Gigantes del Jaripeo. ¡Gracias! Porque en mis ojos ya no queda ni una lágrima, porque en mi alma solo existe soledad. Porque tú eres y serás lo que más quiero, yo no concibo que tú estés en donde estás. Vuelve conmigo, vuelve mi vida, necesito, yo no sé vivir sin ti. Vuelve conmigo, mira que sufro, me estoy muriendo, ya no puedo estar así. Sin ti. Porque en mis ojos ya no queda ni una lágrima, porque en mi alma solo existe soledad. Porque tú eres y serás lo que más quiero, yo no consigo que tú estés en donde estás. Vuelve conmigo, vuelve mi vida Te necesito, yo no sé vivir sin ti Vuelve conmigo, mira que sufro Te estoy muriendo, ya no puedo estar así Sin ti